Próximamente estaremos celebrando Día de Muertos y aquí tres opciones que tenemos en este maravilloso país con calaveritas de dulce, chocolate y literarias aquí te deje una calaverita literaria, espero la hayas disfrutado, que la puedas leer si te gusta coméntame en este vídeo, dale me gusta y sigue mis redes sociales y si te interesa el molde para hacer calaveritas de chocolate también contáctame y te digo cómo adquirirlo Gracias por ver el video